... Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Les quiero hablar hoy de una situación que está de máxima actualidad, que es la situación de incertidumbre. Lo primero que podemos preguntarnos, ¿qué es una situación de incertidumbre? Una situación de incertidumbre es aquella donde no sabemos, donde no tenemos claro qué es lo que puede ocurrir. Una situación, dicen, de incertidumbre, evidentemente, nos puede producir muchos afectos, emociones, sensaciones, pensamientos, etc. Pero hay dos cosas fundamentales que puede producirnos una situación de incertidumbre. La situación de incertidumbre, como ustedes pueden imaginar, me estoy refiriendo a toda esta situación del coronavirus que está afectando prácticamente a todo el mundo. Pero tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza tanto, porque yo diría que este mundo y esta cultura y este sistema está en una situación de incertidumbre constante. Quizá los países, digamos, más ricos pueden... Algunos que vivimos o que viven en esos países más ricos, quizá están en una situación de una cierta menor incertidumbre. Pero hay muchas personas de otros países que están en una incertidumbre constante, con coronavirus, sin coronavirus, etc. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el sistema los ha aplastado, porque el sistema los ha reducido a la miseria, a una desigualdad enorme, porque viven en muchos sitios con una violencia extrema, porque no tienen para comer, porque no tienen para vivir, porque no tienen una vivienda, porque no tienen seguro nada, ni aquello que van a tener que hacer dos horas después. Por tanto, digamos que esta situación de incertidumbre es verdad que nos afecta a todos, y también a los pobres y a los ricos y a todos, pero, señores, seamos realistas, que vivimos en este mundo, y por lo menos a mí, que ya tengo una edad y que creo que tengo bastante sentido común y bastante visión de la realidad, nadie va a venir ahora a decirme que la situación de incertidumbre es nueva, es de ahora. No, hombre, no. Ya lo he dicho claro. La situación de incertidumbre afecta, sobre todo, a la gente más humilde, en todo el mundo, en Europa también, en América, en África, en Asia, en todas partes, y por tanto, no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza pensando que estamos descubriendo ahora, no sé, el polo norte. No. El ser humano ha creado un sistema de mucha incertidumbre, un sistema, evidentemente, que favorece mucho a unos pocos y desfavorece a muchos. Pero bueno, tomemos la situación de incertidumbre con esa novedad del coronavirus, y digamos que ante esa situación, como ante otra situación cualquiera de incertidumbre, podemos hacer dos cosas fundamentales. Una. Una es un trabajo psíquico especial. Un trabajo psíquico. Tenemos que poner a trabajar nuestra mente y nuestra inteligencia. Es decir, ¿qué quiere decir poner a trabajar? Ser capaces de analizar lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa fuera de nosotros. Y analizarlo bien, y analizar todos los elementos, todos los elementos que están incidiendo en ese momento, nuevos y antiguos, los del coronavirus, los que no son del coronavirus, todos, porque todos están interrelacionados, analizarlos para, evidentemente, ver la forma de salir de ahí, o ver la forma de sufrir lo menos posible, o de que las consecuencias de todo esto nos afecten a todos, a todos, lo menos posible. Pero esa es la situación. Tenemos que poner a trabajar nuestra mente. Muchas veces somos perezosos, somos indolentes. No ponemos a trabajar nuestra mente. Queremos que nos lo den todo hecho. Que no tenemos trabajo porque venga un empresario y que cree una empresa y que nos dé trabajo. Que nos aburrimos, pues que nos pongan un espectáculo maravilloso, alguien por ahí maravilloso, y nosotros nos divertiremos. Que no tenemos que comer, pues que nos pongan la mesa con 20 criados y nosotros nos sentaremos a comer. Que no tenemos que vestir, pues que nos traiga, pues no sé, una empresa que fabrica trajes, que nos traiga unos trajes que nos vamos a poner los mejores vestidos y los mejores trajes. No, amigos, no. Un adulto, un adulto, es aquel que hace frente a la vida y que logra, todos unidos, no de una forma individual, sino de una forma colectiva, codo con codo y con colaboración, logra salir de esas situaciones de incertidumbre. Entonces, señores, trabajo psíquico, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentidos, tienen que mirar al mundo, ver lo que está pasando y decir, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Y muchas veces en las reuniones de amigos, en la familia, etc., en vez de quejarnos tanto, que siempre nos estamos quejando, somos unos quejicas, pensar, a ver, ¿cómo vamos a solucionar? No, ¿cómo va a solucionar esto el gobierno? Claro que tienen responsabilidad el gobierno y los gobiernos, por supuesto que sí, tienen muchísimas responsabilidades, pero usted y yo también tenemos responsabilidad y seguramente podemos hacer muchas cosas que no estamos haciendo y que debemos hacer, y por tanto, hay que apelar a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestros sentidos, a nuestras motivaciones, a nuestra capacidad de cambiar las cosas cada día, cada día en las cosas más pequeñas, porque a veces yo hablo, puedo hablar a veces de cosas así utópicas, pero las cosas utópicas se van consiguiendo paso a paso, la utopía es como una señal que hay ahí, es como un faro que nos dice por dónde tenemos que ir, pero luego ese faro, en ese barco que vamos hacia ese faro, el barco que va hacia ese faro, tiene que ir caminando por el mar, poco a poco, metro a metro, y ahí nosotros tenemos que estar para poder llegar poco a poco a esa utopía, pero tenemos que hacerlo cotidianamente, y por tanto, no nos quejemos tanto, hagamos cosas, pensemos en grupo, los grupos de amigos cuando se reúnen a tomar una cerveza, no quejarse tanto, la familia, en las redes sociales, en la televisión, en los periódicos, sino dar propuestas, mi propuesta de hoy es que no empleamos nuestra inteligencia suficientemente para plantearnos, para mirar cara a cara a la realidad, y ver qué podemos hacer colectiva e individualmente, y poner nuestra voluntad, nuestro deseo, toda nuestra voluntad al servicio de nuestra inteligencia para lograr esos objetivos. Por ejemplo, una persona se puede quedar sin trabajo, ¿no? De acuerdo. Y claro, pues muchas veces ocurre esto que les he dicho, estamos esperando a que un señor maravilloso que se ve que ha venido de otro mundo, haga una empresa maravillosa, y nosotros que nos dé trabajo. Pero, ¿y yo? ¿Qué pasa? Que no puede hacer nada. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados, muchas veces, a pensar que en este mundo están los empresarios y los trabajadores. Y los trabajadores están ahí pensando que alguien tiene que venir a resolver el problema. Pues mire, es verdad que los empresarios tienen una responsabilidad, porque seguramente tienen más dinero, pero los trabajadores también tienen que afrontar la realidad de otra manera y no esperar a que siempre venga alguien a solucionarnos el problema. Yo mismo, yo mismo, ahora en esta situación, tengo que hacer cambios en mi vida. Claro que tengo que hacerlos, y los estoy haciendo. Por ejemplo, yo no soy ningún especialista en redes sociales ni en internet, y sin embargo, he tenido que meterme y, por ejemplo, y ver a pacientes a través del Sky o verlos a través de otros medios, de videollamadas, etcétera, he tenido, de alguna forma, hasta cierto punto, que meterme en ese mundo. Y tengo ya una edad que algunos dirían, ah, pero si eso, esa tecnología, bueno, yo sé poco de esas tecnologías, pero algo he tenido que hacer para poder hacer ese trabajo y modificar un poco el esquema clásico de que el paciente venga aquí a mi consulta. Bueno, y así en otras muchas cosas. Luego hay otra cosa que ocurre en esta situación, y es que aparecen nuestros miedos, aparece todo lo que está reprimido, aparece todo lo que hemos ido reprimiendo, aparece lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor tiene que estar al servicio de la inteligencia y al servicio de la voluntad. ¿Qué es lo peor? Aparecen nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores, proyectamos en el mundo todo eso, proyectamos, es decir, lo sacamos de dentro de nosotros que está ahí, lo activamos, eso que está reprimido, eso que está reprimido viene, se eleva a nuestra conciencia y lo proyectamos sobre el mundo y entonces lo llenamos todo, lo ennegrecemos todo, lo llenamos todo de temores, de miedo, de ansiedad, ay, que puede pasar esto, ay, que puede pasar otro, ay, que me puedo morir, ay, que me puedo, ay, que puedo enfermar, y si pasa esto y si pasa aquello y aquello y entonces estamos confundiendo una cosa de la que ahora le hablaré en otro vídeo, en otro vídeo, estamos confundiendo, estamos confundiéndonos a nosotros, lo que nosotros somos con toda esa parte reprimida que viene, que retorna, inunda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentido, nuestros afectos y la proyectamos en el mundo y hacemos que el mundo se llene de calamidad, de calamidad, no amigos, no, tenemos que poder separar, todo eso forma parte de nosotros, de nuestra historia, pero no forma parte ni del coronavirus, ni de la pobreza, no, forma parte de nuestra historia y tenemos que ser capaces de analizar nuestra historia, tener la capacidad de analizar todo eso que retorna para no mezclarlo con el problema actual, que es un problema objetivo, un problema que está ahí, un problema que está fuera de nosotros, aunque nos afecte mucho a nosotros, esto es lo que tenemos que hacer, luego hay que tener flexibilidad, tenemos que ser flexibles, este tipo de situaciones no podemos resolverlas quedándonos siempre en el esquema, en un esquema fijo, no, en la vida muchas veces tenemos que tener flexibilidad, yo hace ya muchos años que me di cuenta que un día, un día, un día se puede organizar de muchas formas diferentes y a veces nos empeñamos en un camino aunque en ese camino haya un abismo y podamos matarnos y caernos por él, tenemos que ser flexibles, tener flexibilidad ante la vida, poder ver diferentes opciones, diferentes caminos, diferentes sendas para transitar, no solo nosotros, porque yo apelo mucho, apelo mucho a la comunicación, a la capacidad que tenemos en grupo, los amigos, la familia, buscar soluciones en común, pensar todo junto, no solamente quejarnos juntos, sino pensar todo juntos para buscar soluciones y ser y arriesgarnos y salir de nuestra comodidad y arriesgarnos en esas, en esas, hay a veces soluciones, soluciones, como diría yo, que se salen fuera de ese camino trillado y mucha gente encuentra esa solución, yo conozco algunas de alguna persona, recuerdo aquel señor que se quedó sin trabajo, un señor que se quedó sin trabajo era conductor y un día pensando, pensando, se le ocurrió esta idea, compró un camión viejo, él era conductor, había sido conductor de camiones y entonces lo arregló o tal, lo convirtió en una especie de, como diría yo, de bar itinerante, bar flotante con su, digamos, su música, su bebida, iba de pueblo en pueblo a todas las fiestas que había entonces, no era este momento, era otro, a todas las fiestas que había y pedía permiso evidentemente al ayuntamiento, etcétera, etcétera, se instalaba allí en un sitio y bueno, y vivió de eso muchos años y no vivía mal, fíjense ustedes qué idea tan, tan, tan esto, también conozco otro señor que se quedó sin trabajo, son dos casos y saben ustedes lo que hizo, puso una granja de caracoles, sí, caracoles, fíjense ustedes, qué idea se le ocurrió a este señor, tenía unos terrenos allá en un pueblo que no usaba para nada y entonces empezó a estudiar los caracoles y puso una especie de granja de caracoles, bueno, y vivía de eso, bueno, y así les puedo contar alguna cosa más que he visto durante mi vida, entonces, ser flexible, ser flexible, luego lo que le estoy diciendo de la colaboración, buscar soluciones en grupo, pensando, imaginando, quizá, buscando soluciones que no las puede hacer una persona solo, que las pueden hacer varias personas, varias personas pueden también crear un proyecto entre todos, un proyecto innovador, un proyecto que tenga astucia, un proyecto que no sea pan comido, ¿eh? Luego también hay que aprovechar todo esto que pasa, porque muchas veces se producen situaciones de que uno no tiene trabajo, etcétera, para formarse, para hacer cosas que a lo mejor en un momento de que hay más trabajo uno no puede hacerlas, pues a lo mejor aprovechar este momento para aprender ese inglés que querías hacer, para aprender informática, para convertirte en un especialista, mire, hay una cosa que, por lo menos aquí en España y en Europa, hay muchas profesiones, el otro día me decía un señor, un señor que es gerente de una empresa, me decía que a veces no es que tengan una extrema dificultad, pero a veces les cuesta trabajo encontrar soldadores, en esa empresa necesitan soldadores, pues a veces les cuesta trabajo encontrar buenos soldadores, ¿por qué? Porque todo el mundo piensa en trabajar en las cosas esas tan comunes, en los bares, en los restaurantes, pero hay gente que, por ejemplo, una persona puede hacer unos cursos y formarse para ser un buen fontanero, o por ejemplo, para ser un electricista sino para arreglar grandes centrales eléctricas y para arreglar reparaciones domésticas, un buen fontanero, un buen electricista, un buen pintor, etcétera, y otras cosas, y entonces uno puede aprovechar ese tiempo para formarse, hay muchas formas de formarse que están al alcance hoy en día en cursos que a veces ofrecen los servicios, aquí en España se llama, si no recuerdo mal, el INE, etcétera, y en otros países se llamará de otra manera, bueno, entonces, todo esto lo podemos hacer y por tanto, darle a la incertidumbre un sentido inteligente de esfuerzo, de creatividad, de iniciativa, etcétera, y no quedarnos en la pesadumbre, en la queja, en la repetición, en el lamento, en el llanto, no, no podemos hacer eso, la incertidumbre, es un problema antropológico muy antiguo, el ser humano es un ser por naturaleza de incertidumbre, ¿por qué? porque el ser humano está ahí frente al mundo, ha aparecido frente al mundo con una inteligencia que no tiene ningún otro animal, y el ser humano, el animal más inteligente de los animales que hay, pone frente al mundo y tiene que solucionar su vida, tiene que comer, tiene que beber, tiene que vestir, tiene que hacer frente al frío, al calor, a las adversidades, a la naturaleza, a sus propias necesidades, por ejemplo, a su sexualidad, a su necesidad de amor, de afecto, su necesidad de amor y de afecto, de sentirse querido, de sentirse amado, de sentirse respetado, de sentirse valorado, y todo eso, amigos, que es una situación grandísima de incertidumbre, tenemos que solucionarlo entre todos nosotros, si eso no está solucionado, acaso un león se levanta por la mañana temprano y dice, ah mira, me han puesto aquí delante un ño o un o una cebra, aquí está para que yo me la coma, aquí me han puesto la mesa, no, sale, consuma nada, y a veces a veces no acierta la primera, no caza la primera, hay todo un día que a lo mejor no caza nada, sale detrás de, ¿qué le diría yo?, por ejemplo, de esto, de una cebra y resulta que se las escapan y lo hacen cuatro intentos y no cazan ni siquiera en grupo, a lo mejor al séptimo, al octavo, otro día y tienen mucha hambre y sus cachorros pueden morirse porque no les han llevado nada de comer, no le ponen la mesa a los leones, a nosotros tampoco nos ponen la mesa, ni la ropa, ni la casa, ni el trabajo, ni la amistad, ni la compasión, ni el amor, ni la ternura, ni el afecto, no, tenemos que ganárnoslo, tenemos que ganárnoslo con nuestra acción, siendo buenas personas, siendo personas responsables, tenemos que ganárnoslo, por tanto, la antropología de la incertidumbre es muy antigua, es desde el minuto cero, desde que aquel primer ser humano empezó, fue el nacimiento, por así decirlo, desde entonces, hay incertidumbre, y nosotros, claro, en la medida en que creamos una realidad, porque la realidad cultural, sistémica, nuestra, la creamos nosotros, en la medida en que creamos una realidad, más difícil, más difícil, todos son problemas, pero todo eso, todo eso, ¿por qué? Todo eso no es que esté ahí, porque la naturaleza nos ha puesto, pues la naturaleza nos da una serie de problemas, y una serie también de montones de cosas, pero otras cosas las creamos nosotros, las creamos nosotros, o bien siendo personas de verdad buenas, o bien siendo diablillos, o grandes diablos, que lo único que piensan es en ellos mismos de una forma egocéntrica, y que no piensan en crear un mundo bueno para todos, para todos, esto es lo que tenemos que hacer amigos, esto es lo que tenemos que hacer, y no lamentarnos, ni quejarnos, la incertidumbre está ahí, y estará hasta que nosotros queramos, porque si, podíamos crear un mundo con mucha menos incertidumbre de la que hay, ya lo creo que sí, pero con muchísima menos, ya lo creo, por ejemplo, una mujer allá en África, en un país muy pobre, que va a dar a luz, y no tiene asistencia ninguna, y el parto viene mal, qué bien le vendría a tener a un equipo de médicos y de comadronas, para dar a luz con seguridad en un hospital donde hubiera muchos medios, ¿por qué no los tiene? Pues no los tiene, porque entre otras cosas, los europeos y los americanos, cuando fueron allí a África, fueron a llevarse la gente como esclavos, y luego cuando fueron, fueron allí a cazar y a divertirse, mientras tenían a los africanos como servidores y esclavos, de esto, de esta situación que duró mucho tiempo, ha pasado lo que está pasando ahora, que hay un montón de dictadores, porque no les enseñaron los europeos, los europeos no les enseñaron un modelo de sociedad, que ellos hubieran hecho, tela marinera, este modelo, que nos han traído, sino que se dedicaron a sacarle la sangre y las tripas y todo lo que tenían en su país, y por eso, claro, pasa lo que pasa, bueno, pues no quiero cansarle más con este vídeo, pongan ustedes todo esto en práctica, yo quiero ponerlo, yo lo intento poner en mi vida cada día, yo estoy aquí ofreciéndoles esto, podía estar sentado tomándome una cerveza y sin embargo estoy aquí ante ustedes, bueno, pues nada, gracias por su escucha y seguimos adelante. Chau.